¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué es este lío en la oposición? Bueno, yo vengo hablando hace varias semanas de que la política se transformó en un circo sin público. Y que la gente está fuera de la carpa, sufriendo la inflación, la inseguridad, la pobreza. Me parece delirante que estemos discutiendo reglas electorales. Más allá de quien tiene razón, porque yo creo que si vos y yo salimos a la calle y le preguntamos a la primera persona qué pasa, ¿de qué se trata todo esto? No entiende nada, no tiene la menor idea. Yo ayer fui a pasar el domingo de Pascua con mi familia y todos, ninguno es político, son todos clase media, laburante, y me costó explicarles. Entonces creo que es un capítulo más, no es el único, porque han sucedido muchos y ha sido mucho más en el oficialismo que en Juntos por el Cambio. Pero la política por momentos se habla a sí misma. Las candidaturas, si es candidato. Entre otras cosas, no digo si quiero ser candidato o no, porque me parece irrelevante. Me parece hoy irrelevante cualquier candidatura. Porque creo que a la gente le parece irrelevante. Porque siente que cada vez que prende la tele y te escucha Bollo, ni lo escucha Eduardo, lo único que escucha es esto. Fulano es candidato y tiene el apoyo de Sultán y festivales de fotos. Todos los días fotos distintas, uno sonriendo al lado del otro. Es una realidad que nada tiene que ver con el hartazgo, el enojo y el dolor que están sintiendo los argentinos. Entonces, lo que más me preocupa de esta discusión, más allá de que yo tengo posición tomada y la dejé sentada, es que hoy, el PRO y Juntos por el Cambio, estamos discutiendo algo que no le importa a los argentinos ni a los porteños. Lo de la reta es traición, deslealtad, ¿qué es? Es una decisión que no comparto. Eso es. Y lo hablamos antes. En el tuit usted fue mucho más fuerte de lo que me está diciendo ahora. Sí, también decir ahora muy claramente, ese tuit no solo estuvo dirigido a expresar un desacuerdo con Horacio. Acá vienen pasando muchas cosas. Hace menos de una semana, un dirigente de Mendoza, Omar De Marchi, que es compañero mío de bloque, decidió que como él perdía la interna dentro de Juntos por el Cambio, iba por otro partido. Y se iba de Juntos por el Cambio en Mendoza. Una provincia que gobernamos. Un hombre de la reta también. Sí, circunstancialmente puedo haber sido parte del equipo Horacio, no es eso lo que más me importa. Pongo el énfasis en hoy porque además Horacio manifestó su desacuerdo con esa decisión. Pasó en el cierre de varias provincias, pasó en una interna nacional donde ya hay dos candidatos lanzados, que son Horacio y Patricia, sin reglas. Cuando Mauricio decidió no ser candidato, yo publiqué una propuesta de que vamos a competir, está muy bien la competencia, pero fijémonos reglas. Sin agresiones, con un programa económico común para la gente, con trabajo conjunto. María Joaquín, en el tuit usted no lo nombra, pero habla de ambición personal. No hay ambición personal que puede estar por encima de nuestros valores. Eso es por la reta. Indudablemente es por la reta la ambición personal. No me diga que no. Es por muchos dirigentes. Está bien, está bien. Es por muchos dirigentes. Hoy se dio esto que se dio hoy, donde yo manifesté mi desacuerdo y lo puse. Ahora, yo creo que ese es un problema, por eso hablé del PRO y de Juntos por el Cambio. Es un problema que está teniendo el PRO en Juntos por el Cambio y yo tengo que tener la honestidad de decirlo, porque yo no voy a ser cómplice de eso, porque yo estoy oponiéndome a eso. Porque creo que la política que hace eso hoy es la que se aleja de la gente. Y no me importa si gano, si pierdo una elección, cómo me dan las encuestas, cuánta imagen positiva voy a tener después de decir esto. Lo digo desde la convicción. Esta carrera de candidaturas, a costa de cualquier cosa, y discutiendo cosas que no tienen que ver con los argentinos, está mal. Está mal. Lo haga Larreta, lo haga Bullrich, lo haga Macri, lo haga Lustó, lo haga Jorge Macri, lo haga yo. Está mal. Pero lo hizo Larreta. Claro. Punto. Hoy Macri dijo que está desilusionado. Con Larreta, claramente. ¿Vos también estás desilusionada con Larreta? Yo tengo un vínculo de amistad de más de 25 años con Horacio, así que no voy a usar ese término. Sí, no comparto esta decisión y fui clara en que no la comparto. Pero además de que no comparta la decisión, me preocupa en el lugar donde nos ponemos hoy desde el PRO y de Juntos por el Cambio. Hoy con esta decisión, en los últimos meses con otras. Y no es el lugar al que yo vine a hacer política. Yo vine a hacer política para representar un cambio, para representar algo distinto, para defender valores, para trabajar en equipo. Y lo único que veo desde hace meses es discusiones de candidaturas. ¿Quién va a ocupar qué cargo? Como si la elección estuviera ganada. La elección todavía nadie la ganó. Ese es un grave error. La discusión todavía... Parece que acá el problema es la paso. La elección no está ganada. La elección la define la gente. Y la gente está harta de todo esto. De esto y muchísimas otras cosas que pasan. Son funcionales al quinerismo haciendo esto, ¿no? Se dan cuenta ustedes. Lo que creo, más que yo no creo que seamos funcionales, lo que está claro es que nos parecemos a más de lo mismo. Y no solo... De vuelta, quiero ser clara, porque yo fui muy contundente con mi desacuerdo de la decisión de hoy que tengo Horacio. Pero no es únicamente por eso. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Y no voy a ser deshonesta. Lo voy a decir porque mi mayor responsabilidad es con el vínculo de representación que tengo. Primero con los porteños. Y después con los argentinos. Porque como diputada nacional represento a los argentinos. En los 60.000 kilómetros de la Argentina, que dice Johnny, a nadie le importa. Ni quién va a ser el candidato junto por el cambio. Ni quién va a ser el candidato a jefe de gobierno. Ni si va a ganar el PRO o el radicalismo. Todo eso es una discusión que solo le importa a los políticos. Mientras tanto, mientras tanto, en Ciudad Gótica, el fin de semana murieron dos personas más en Rosario y valieron dos escuelas. Mientras tanto, el fin de semana, la familia de Daniel no pasó Pascua con él mientras se dan el show de los cacheos. Por supuesto que el Frente de Todos tiene muchísima más responsabilidad que Juntos por el Cambio porque gobierna. Porque toma decisiones sobre nuestra vida todos los días. Porque para eso fue elegido. Y en Soldati mataban a una mujer por la espalda, ¿no? Sí, sí, me enteré esta mañana. Para robarle una cartera. ¿Y cómo sigue la película? Yo espero, y ese es el sentido de mis palabras, el sentido de mis palabras no es pelear ningún interno, es al contrario. Es traer un espacio de racionalidad, es traer un espacio de diálogo, es que nos demos cuenta que por acá no es. Pero siendo candidata... Que no hay ninguna elección ganada. No, yo no definí todavía si voy a ser candidata. ¿Viste? Porque, entre otras cosas... No, yo pensé... No, más allá de que dije que tenía una... Había dicho. Y cada vez que me preguntan, ¿me gustaría ser presidenta? Sí, me gustaría ser presidenta. Lo habías dicho. Tengo una vocación presidencial. Sí tengo una vocación presidencial. Esto no es una carrera de cargos. Y hoy me importa mucho más que lo que voy a hacer yo, que juntos por el cambio represente de verdad lo que la gente necesita. Más allá de cuál sea mi lugar. Está claro. Pero descartás ir a la ciudad. Porque hoy alguien me decía, bueno, tal vez sea una muy buena candidata para la ciudad de Buenos Aires. Te lo he preguntado, te lo hemos preguntado otras veces. Yo ya he dicho, y esto no cambia en nada mi compromiso con los porteños. He dicho que tenía una vocación de servicio y que la experiencia de la provincia, incluso la que tuve en la ciudad con Mauricio, me dieron un aprendizaje que me gustaría poner a disposición del gobierno nacional, sea presidenta o desde el lugar que me toque ocupar. Ahora, hoy tampoco hay un debate en Juntos por el Cambio sobre cuáles son los mejores candidatos para la ciudad. ¿Cuál es el sentido? Digo, esto no, a mí no me interesa ser jefa de gobierno para ocupar un lugar. Puedo estar dos años más o cuatro o seis sin ocupar ningún cargo. Esto no es una carrera de cargos. Acá hay un compromiso y una responsabilidad de verdad con los argentinos en un momento de tristeza y dolor enorme del que nosotros parecemos alejados. ¿Y el compromiso cuál es? ¿Sacar a los K? ¿Terminar con los K? No solo. Por supuesto que es condición necesaria, pero no es suficiente. Esta pelea no es solo contra el kirchnerismo. Es contra 40 años de fracaso económico de la Argentina y contra 40 años donde la democracia no curó, la democracia no educó, la democracia no resolvió la pobreza y tenemos que hacer una autocrítica todos sobre eso. Todos tenemos que hacer una autocrítica sobre eso y ponernos a trabajar en serio para que la gente no crea que el camino no es por el lugar democrático. Los argentinos peleamos mucho para tener estos 40 años de democracia y ahora la política le debe a los ciudadanos respuestas sobre esos problemas concretos. Eugenia, sobre esto concreto de hoy, que fue la decisión de la reta de desdoblar concurrencia, no sé qué nombre le puso, de que se vote las dos veces el mismo día, ¿qué te parece que está mal de lo que anunció? Porque claramente no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque siento que es más plata, es más tiempo para la gente, es un sistema más engorroso que nunca se usó, el de dos urnas o dos sistemas electorales conviviendo en el mismo día. Y sobre todo por esto que te dije antes, porque siento que no es una discusión real de los argentinos, no es una discusión de los porteños, es una discusión de la política. Te va a contestar el otro lado y te va a decir, pero mirá que en el 2015 se votó seis veces, eso decía la reta, se votó tres veces, después tres veces. Yo lo que siento es, sí, es verdad, se votaron con distintos sistemas, en distintas elecciones, siento que veníamos votando de una determinada manera, en el 2019, en el 2021, y que esta era una discusión probablemente para el año pasado, pero no para un año electoral. Yo no creo en esto de cambiar, más allá de que haya respaldo legal para la decisión, y se lo dije a Horacio, no creo que haya que cambiar en el año electoral una mecánica de votación que se dio en 2019 y 2021, y menos hacer cosas que le compliquen la vida al ciudadano. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para beneficiar al Ustó? Yo creo que lo hizo desde un lugar de convicción, o sea, nosotros lo hablamos, lo charlamos, él me llamó antes de anunciar la decisión, tenemos un vínculo como para eso, y tengo que entender que él está convencido de la decisión que tomó. Ahora también, con todo el derecho del mundo, tengo la necesidad de plantear mi desacuerdo, y no solo mi desacuerdo, de vuelta, es mucho más profundo que un desacuerdo sobre una decisión que tomó Horacio. Yo estoy alertando sobre algo que está pasando en Juntos por el Cambio, de lo cual yo no me siento y no me quiero sentir parte, no quiero ser parte de esta discusión, de candidaturas, de reglas, de sistemas, que no tienen que ver con los argentinos. Una vez dado esto, ¿usted apoya a Horacio o a Patricia? Yo tengo un camino que recorrer todavía, y además, ¿por qué tendría que apoyar a un candidato si todavía no decidí si voy a ser candidata o no? Me parece que yo estoy construyendo un camino, definiré, como dije antes, como no es prioridad de la gente, me tomaré el tiempo que necesite para definirlo, y luego veré. ¿Jorge Macri o Lustó? Yo voy a apoyar a quien sea el candidato del PRO en la ciudad, y eso está claro. ¿Todavía hay duda que sea Jorge Macri o...? Es que el propio Horacio todavía no definió nada, y no hemos discutido al interior del PRO eso, por supuesto que hay personas que apoyan a Jorge, como Mauricio, como Patricia, Horacio todavía no se expidió. Yo creo que tiene que ser el candidato, sobre todo ahora frente a este sistema, el candidato que esté en mejores condiciones de competir contra Martín Lustó, y va a tener todo mi apoyo, el que sea. ¿Por qué? Porque más allá de las personas, hay un equipo en el gobierno de la ciudad que yo valoro enormemente, y que me encantaría que siguiera, porque el PRO hizo cosas muy buenas en estos 16 años, en 8 con Mauricio y en 8 con Horacio, hizo cosas buenas de verdad, no solo para la infraestructura y logra pública, para la educación, para la salud, y quiero que ese equipo se quede trabajando en la ciudad. ¿Hace cuántos años lo conocés a Macri? 20, más de 20. O sea, lo conocés mucho. Bastante. ¿Lo ves más cerca de Bullrich o más cerca de La Reta? No, no soy su exégeta, ni su intérprete. Con lo que dijo hoy. Lo que él diga va a ser lo que él quiera decir en el momento que lo quiera decir. Yo hablo por mí, no hablo por él, y tampoco nadie habla por mí. Cada uno expresa lo que piensa en el PRO, y así debe ser. Así que él se expresará, si siente que tiene que expresarse en algún momento. ¿Qué significaron las trompadas a Berni? Según su saber y entender. Un cachetazo a la política. Un cachetazo más, ¿no? Vimos los rosarinos entrando a la casa del narco, tratando de sacarlo por sus propios medios. Vimos la bebé que murió en la puerta de la casa rosada. Ya están golpeando la puerta. ¿Qué más necesita la política para reaccionar? Para hacer algo en serio. Para dejarse de especular. No entienden, no todos, porque no somos todos lo mismo y no muchos actúan así. ¿Cuánto va a entender una parte de la diligencia que no hay más margen para la especulación? Que se le ven los hilos. Que se le ven los hilos. Que si se muere una bebé en la puerta de la casa rosada, no podés hacer un recital en la Quinta de Olivos el domingo, como si nada hubiera pasado. Sin hacer ni una sola declaración pública. Por lo menos para decirle mis condolencias a la familia. Algo, algo que demuestre que te pasa sangre por las venas y que lo único que te importa no es ocupar una silla y un cargo. Yo le quiero decir a los argentinos que no me importa la silla y el cargo que tengo que ocupar. Que voy a hacer lo que sienta y voy a decir lo que diga, aunque a muchos les moleste o se sientan afectados, incluso en mi propio partido. Hoy dije esto, pero también puedo decir muchas otras cosas que me afectan de otros dirigentes. Y no me voy a quedar callada, porque creo que es un error hacerlo y porque no estoy especulando. Kicillof dijo que Patricia Burrich había mandado, sugirió, había mandado a asesinar a un colectivero para sacar rédito político. ¿Qué te generó eso? Mi primer coincidencia con Aníbal Fernández en mi vida. Está claro que el gobernador desconoce la realidad, porque si cree que maten a alguien a las 4 de la mañana en el conurbano queriéndolo asaltar, es porque no conoce la realidad de la provincia de Buenos Aires. Y cree que eso solo puede suceder producto de una conspiración, no sé en qué provincia vive. Esa es la provincia que él gobierna, la provincia donde la inseguridad crece todos los días y te golpea la puerta, donde la gente a las 7 de la tarde, en cualquier barrio del conurbano, se encierra en su casa, va corriendo a hacer las compras antes de que anochezca y se encierra porque la van a asaltar si sale. Y escucha tiros como algo normal. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires hoy, donde se vende droga por todas partes. Entonces, ¿cómo no va a pasar lo que pasó? Si además decidió discontinuar una política que nosotros llevamos adelante de instalar cámaras en los colectivos. Y cree que la respuesta para peor es un show al día siguiente de policías cacheando a la gente que fue a laburar en Semana Santa, en serio, o que fue a visitar a su familia. ¿En serio de verdad nos quieren hacer creer que a las 12 del mediodía están cumpliendo con los controles de los colectivos cacheando gente que labura? ¿Durante su gobierno hizo algo como esto? No. ¿Un cacheo? No, llegamos a pedir DNIs, pero esto no. ¿Pedieron DNI? Pedimos DNI, pero no cacheo. Ahora, también digo algo, Eduardo, esto no resuelve el problema. ¿Con cacheo o sin cacheo? Si no ponen cámaras en los colectivos, si no ponen botones antipánicos, si no se ponen cámaras en la vía pública, si además no se refuerza la presencia policial. Es un conjunto de medidas, no es esto. Esto es un show, esto es un circo, esto es parte del circo que estoy denunciando. Esto es parte de ese circo. Hablando del circo, hoy Berni se comparó con Baez Sosa, con el chico asesinado por los rugbyers. No sé si viste eso. Pude haber terminado como él. Exactamente. ¿Qué te genera esa declaración? ¿Y entonces que los colectiveros vendrían a ser los rugbyers? Y algo así. Los que estaban ahí, que habían perdido un compañero, que les hicieron un operativo como si fueran narcos, ¿esos son los rugbyers? Siguen mostrando que no entendieron nada. Que no entendieron nada y que no les importa. Porque lo peor en política no es que te equivoques, no es que no definas un rumbo claro. Lo peor en política es que no te importe. Porque solo alguien, al quien no le importa ni Daniel, ni su familia, ni sus compañeros, que no estuvieron bien, por supuesto, golpeándolo, pero que lo único que hicieron es expresar su impotencia de no querer ser el próximo. Ninguno de los que estaba ahí quería ser el próximo en morir. Pero la violencia no es el camino, ¿no? Porque hoy arrancan con Berni y después... Sí, pero eso no lo convierte a Berni en Bade Sosa. Eso de ninguna manera lo convierte en Bade Sosa ni a los colectiveros en los rugbyers. De ninguna manera. Cuando lo que hizo fue un acto de evidente provocación y lo sigue haciendo. Hoy cuando hace esa declaración, sigue provocando. Sigue queriendo justificar lo injustificable. Yo me pregunto, ¿no es más fácil decir pido disculpas? ¿Nos equivocamos? ¿Nuestra política de seguridad no funcionó? ¿Vamos a hacer algo distinto y mostrar un plan? ¿No es mucho mejor eso que seguir tratando de tapar el sol con la mano y de tener razón?